¿Eh? ¿Eh? ¡Mamá! ¡Mamá! A Baltoki se le volvió a descoser el brazo. ¿Otra vez? Ay, ¿qué vamos a hacer? Justo ahora no tengo hilo en casa. Mañana lo volveré a coser. Pero, Dalimi, ¿todavía quieres tanto a Baltoki? Aunque esté desgastada. ¡Claro que la quiero! ¡Daltoki es la primera amiga que tuve en el mundo! Dalimi tiene razón. Hace años, mamá hizo ella misma esa muñeca. Cuando Dalimi todavía no nacía. Ya quedó. Quería dársela a su hija cuando por fin naciera. Pero me quedaba irregular, así que tuve que rehacerla muchas veces. ¡Arréglala! Para que vuelva a quedar linda, por favor. Muy bien. Eso haré. Dalimi, mamá te coserá mañana otra vez. Mientras tanto, te pondré esta cinta. Ahora vamos a dormir. Dalimi, ven aquí. ¡Llegó algo para ti! ¡Guau! ¡Es la princesa Laura! ¿Sabes qué? Este es un regalo de mi parte por juntar 100 calcomanías por tu buena conducta. ¡Guau! ¡Eres el mejor! ¡El mejor! Sí, está bien. ¡Tatán! ¡Tatán! Laura, esta es mi habitación. Tengo que presentarte a mi amiga Daltoqui. ¿Daltoki? Esta de aquí es la princesa Laura. Oigan, ¿y si hacemos una fiesta de bienvenida? ¿Buena idea? ¡Perfecto! ¡Hola! Nueva amiga es... Princesa Laura vino a mí. ¡Bienvenida seas aquí! ¡Hola! 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 Brillas como el sol y además me brindas tu amor. Vamos todos juntos, jueguen con ella. ¡Es la amiga nueva! ¡Es la nueva amiga! ¡Po! 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 ¡Papi, popí, popí! ¡A jugar! ¡Papi, popí, popí, popí! ¡Disfrutar! ¡Papi, popí, popí, popí! ¡Linezcar! ¡Papi, popí, popí, popí! ¡Oh, cierto! Le prometí a Sonny que iríamos a jugar con muñecas en el parque. ¡Sonny! ¡Espérame un momento! ¿Cuál de las dos me debería llevar? Bueno... ¡Sonny! ¡Ya voy para allá! ¡Mira esto! ¡Es la princesa Laura! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Es la princesa Laura! ¡La nueva! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Vamos a jugar! ¡Daltoki! ¡Daltoki! ¡Ah! ¡Daltoki! 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 ¡Ay! ¡Hay mucho que reciclar! ¡Ay, Dalkong! ¡Mira cómo está todo esto! ¡Es un desastre! ¡Daltoki! ¡Daltoki! ¡Ah! ¡Ah! Ahí solamente hay basura. ¡Eso está sucio! ¡Daltoki! ¿Quieres más café? Oye, Dalimi, esa no es Daltoki, es la princesa Laura. Es cierto, es la princesa. Es que estoy acostumbrada a jugar con Daltoki siempre. ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Oh! Es un conejo, ¿no? ¿Qué es eso? Su brazo se le va a caer. Alguien lo perdió. ¿Por qué vamos con él y luego lo tiramos? ¡Atrápalo! ¡Estamos mejor! Dalimi, ¿qué te pasa? ¿En dónde cayó el conejo? ¡Aquí está! Nada pasó. ¡Ya llegué, mamá! Hola. ¿Te divertiste jugando con Sony? Sí. Oye, mamá, ¿compraste agujas de hilo? Ah, ¿para coser a Daltoki? Claro que los compré. Bueno, de una vez voy a traer a Daltoki. ¿Oh? ¿En dónde habré dejado a Daltoki? ¡Qué extraño! Sé que antes la dejé justo aquí. ¿En dónde está? ¡Oh! ¡Daltoki! ¡Daltoki! ¿En dónde estás? Dalimi, ya revisé el jardín y no está. Tampoco en nuestra habitación. ¡Daltoki! ¡Daltoki! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Esto es! ¡La cinta de Daltoki! ¡Ayer se la puse como protección en el brazo! ¡Ay, no! Cuando saqué la basura hace un momento, entonces... ¿Qué? Ah, ¿en serio? Sí, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Ya la encontraron? No, hija. No está. ¿Qué tal si se cayó del camión en la calle? No soportó nada. ¡Ya se rompió! ¡Vámonos! ¡Daltoki! 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 ¡Loki! ¿A dónde vas? ¡Pero si ahí es donde estuve jugando con Sony! ¡Loki! ¿Qué te pasa? ¿Y eso? ¡El brazo de Daltoki está roto, mamá! ¿En serio lo es? Estoy segura de que Daltoki debe estar por aquí. ¡Daltoki! 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 ¿Este no es Choco? ¡Hola, Choco! ¡No, Loki! ¡Tenemos que seguir buscando a Daltoki ahora! ¡Daltoki! ¡Daltoki! Tenemos que buscar a Daltoki. ¡Daltoki! ¿Con qué estabas aquí? ¡Te busqué por todos lados! Parece que la familia de Choco estuvo cuidando a Daltoki. ¡Me alegras saber que estaba aquí! ¡Encontramos a Daltoki gracias a ti! ¡Muchas gracias, Choco! A ver, así. ¡Vamos! Ya quedó. La operación fue un éxito. ¡Qué emoción! ¡Mira, Daltoki! ¡Ahora eres mucho más linda! ¡Estoy tan feliz de haberte encontrado, Daltoki! ¡Dalibi! ¡Dalibi! ¡Ah! ¿Pero qué es ese sonido? ¡Dalimi, soy yo! ¡Ah! ¿Daltoki? ¡Quería darte las gracias por haberme encontrado el día de hoy! ¡Ay no! Yo lamento haberte perdido. Afuera da mucho miedo, ¿no? Yo sabía que tú irías a buscarme. Además, me arreglaron y quedé como nueva. ¡Oye! ¡Vamos juntas! ¿Qué tal? ¿Quieres ir a una aventura conmigo? ¡Bien! ¡Volemos! Con mi amiga, hoy vamos a volar. La luna brilla y las estrellas aún más. Siempre juntas estaremos, no me debo preocupar. Para siempre a mi lado estarás. Oye a cuidarte, cerca de ti, cerca de ti. Hacia el cielo vas a volar. Ven junto a mí, vamos a explorar. Como Aba, como Peter Pan, volaremos más allá. Las aventuras que nos van a competir. Si contigo estoy, soy feliz. ¡Daltoki! Hoy me divertí mucho contigo. Yo igual. Dulces sueños, Dalimi. ¿Cómo están? Bienvenidos todos al hogar de Dalimi. Eres muy buena cantante, Dalimi. ¿Qué canción es esa? ¿Es una canción que yo escribí? Es muy divertido hacer mis propias canciones y también cantarlas. Tienes talento para la música, igual que tu abuelo. Seguramente lo heredaste de mí. Oye, ¿y si la cantas de nuevo? A ver, ¿cómo empezaba la letra? ¿Cómo empezaba la letra? ¡Ah! ¡Ya me acordé! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos los dos. ¡Perfecto! Do, re, mi, sol, sol. A ver, así. ¡Bienvenidos sean a mi hogar! ¡Dalimi, ¿te parece bien si la cantamos? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi hogar. En el patio la ropa de papá ondeará. Espera, ve con el ritmo. En el patio la ropa de papá. Dilo así. ¿Entendiste? ¡Ah! ¡Sí, claro! En el patio la ropa de papá ondeará. Hay que celebrar. Bienvenidos sean a mi hogar. La ropa de mamá también los va a saludar. Niños. Se llevará a cabo un concierto familiar de primavera en nuestra escuela. ¡Wow! ¡Qué divertido! Disculpe, maestra. ¿Qué cosas podemos hacer? Cantar, tocar instrumentos, bailar. Cualquier cosa está bien. Solo hagan lo que más les guste. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Esta es la oportunidad perfecta para cantar mi canción! Dalimi, ¿tanto te emociona un concierto familiar? ¡Claro que sí! ¿Y saben por qué? ¡Voy a cantar una canción que yo escribí! ¿En serio? ¿Sabes cómo escribir canciones? ¡Yo no! ¡Ah! Bueno, solamente canté una canción que se me ocurrió y mi abuelo la mejoró con su guitarra y muchas notas musicales. ¡Oh! ¡Suena divertido! ¡Ay! ¡No puedo esperar a que sea el concierto familiar! Mmm... La familia de Benji tocará el violín y Sonny nos dijo que va a bailar. ¡Hay que apresurarnos y practicar mucho! ¡Tienes razón! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¡Mi globo! ¡Ah! 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 ¡No llores, por favor! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! ¡Abuelo! Ay, pudiste haberte lastimado aún más, papá. No pasa nada. Solo tengo que usar este yeso por una semana. ¿Pero qué vamos a hacer con el concierto? No puedes tocar la guitarra con el brazo lastimado. Ah, es cierto. Perdón, Dalimi. Dalimi, ¿te gustaría que yo tocara en su lugar? Yo también sé tocar. Antes solía tocar el piano, pero creo que la melódica servirá. ¡Rápido! Toca algo, mamá. En ese caso... A ver... Hace mucho no tocaba. Mejor déjalo así. Ya no me voy a presentar en el concierto. Ya llegué, familia. Si me buscan, estaré en mi habitación. ¿Qué le pasó? ¿Por qué Dalimi se ve así de triste? Como te dije por teléfono, mi papá se lastimó el brazo. Y no podrá tocar en el concierto familiar del jardín de infantes. Ay, qué mal. Cariño, ¿no dijiste que solías tocar la guitarra? ¿Por qué no tocas con Dalimi en lugar de mi papá? Ay, no, no lo creo. Ya pasó mucho tiempo de eso. En serio, quería presentarme en el concierto. Ya le había dicho a Sony y a Benji que iba a cantar. ¿Tal Toki? ¿Qué voy a hacer? Dalimi. Sé que puedo hacerlo por mi hija. Papá, ¿tú sabes tocar la guitarra? Sí, un poco. ¿Pero por qué tu guitarra se ve diferente? Esta es una guitarra eléctrica. Ya pasó mucho tiempo. No sé si todavía pueda tocar bien. Bueno, lo intentaré. ¡Espero que puedas hacerlo, papá! Eso no suena bien. Lo sabía. Mira, Dalimi. Creo que sí podré. ¿Eh? ¿Bien? Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi hogar. La ropa de papá ondea en el patio para saludar. ¡Papá, de verdad eres el mejor! Escuchen, ¿qué les parece esto? Que toda la familia toque junto en el concierto. Yo no puedo. Ya me viste intentarlo. Soy un caos. Solo tienes que practicar un poco más y verás que volverás a tocar muy bien. Yo te voy a prestar mi teclado. Tú tampoco te quedarás fuera, ¿eh? ¿Será buena idea? ¡Claro que sí, mamá! ¡Bien! ¡Es la hora de la práctica familiar! Mira. Toquemos juntos. ¡Bien hecho, Dalcón! ¡Bien hecho, Dalcón! Y nuestra ropa se mueve, mueve. ¡Vamos. ¡Ali mi su show! ¡No! ¡Wow! ¡Muy talentosa! ¡Muy bueno! Tú también lo harás bien. Oigan, ¿dónde está papá? Espero que ya no tarde en llegar. Yo también. Voy a llamarle. Oye, cariño, ¿en dónde estás ahora? Hay un problema. Estoy atrapado en el tráfico. Entiendo. Llega en cuanto puedas. La siguiente es la familia de Sony. ¡No puede ser! ¡Nos toca después de la familia de Sony! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Por qué ahora? Muy bien. Ahora es el turno de la familia de Dalimi. ¡Pero papá todavía no llega! La familia de Dalimi tocará una canción compuesta por ellos. Se llama La ropa de la familia. Démosles un fuerte aplauso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papá no ha llegado! ¿Qué voy a hacer? ¡Papá! 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 Perdón por tardar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi hogar En el patio la ropa de papá hongará Hay que celebrar, bienvenidos sean a mi hogar La ropa de mamá también los va a saludar Mi ropa ahí, la de balcón Pum chica pum pum pao, baila con emoción Tumpa, 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 tumpa Es el viento que sopla, sopla Y nuestra ropa se mueve, mueve Bondeará, saludará ¡Qué tal! Pum chica pum pum pao, qué emoción ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Piano! ¡Toro! ¡Tum chichi, tum chichi, tum pa, tumpa, tumpa, tumpa ¡Y tobra! ¡Ya es hora! ¡Canten juntas! Es el viento que sopla, sopla Y nuestra ropa se mueve, mueve Bondeará ¡Conto! ¡Bondeará! ¡Hola! ¡Saludará! ¡Qué tal! ¡Saludará! ¡Qué tal! Pum chica pum pum pao, aquí está ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lalini su show! ¡Sí! 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 Muy bien, niños Hoy vamos a observar a nuestros amigos insectos que viven en el bosque Sean cuidadosos y no se vayan demasiado lejos ¿Entendido? ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué imposible! ¡Vamos a ver por allá! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Es un caracol! ¿Ah? ¿Un caracol de verdad? ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Qué raro! Hoy hay muchos caracoles en el bosque, ¿no te parece? La razón es porque llovió en la mañana ¿Es porque llovió? Cuando llueve, el suelo se humedece y hace que cueste respirar ¡Ah! ¡No lo sabía! Por cierto, ¿cómo sabes tanto acerca de los insectos, Benji? ¡Eres como un experto en insectos! Eso es porque lo leí en este libro Además, los caracoles no son insectos A ellos se les llama invertebrados Ah, entiendo Benji, ¿qué es eso que tienes en el hombro? ¡Es un insecto! ¡Ay no! ¡Quítenmelo de encima! Oye, ¿por qué te asustas tanto? ¡No estoy asustado! ¡No, no me gustan! ¿En serio? ¿Pero por qué? A mí me parece lindo Escarabajo ciervo, vuela hacia Benji ¡No se te ocurre acercarte! ¡Podría morderme! ¡Por cierto! ¡Es un escarabajo rinoceronte! ¿En serio? Hola, escarabajo rinoceronte ¿Sabes? ¡Tu cuerno es genial! ¡Ay, qué lindo es! Es mucho mejor leer acerca del tema Hay muchas descripciones Y muchas fotos ¿Dónde está? El escarabajo rinoceronte ¿De dónde viene ese sonido? ¿El sonido viene de mi mochila? ¡Ese es un escarabajo rinoceronte! ¿Pero cómo? ¡Fuera de aquí! ¡Solamente volando! Benji, ¿qué sucede? ¡Quítate rápido! ¡Quítate! Benji, ¿por qué estás sacudiendo tu mochila? ¡Mamá! ¡Hay un escarabajo rinoceronte en mi mochila! ¡Es un insecto! ¡No solo un insecto! ¡Un escarabajo rinoceronte! ¿Cómo se metió esa cosa a nuestra casa? ¡Quítamelo! ¡Mamá! ¡Tienes que quedarte quieta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mamá! ¡No veo al escarabajo! ¡Seguramente ya salió! ¡Mamá! ¡El escarabajo viene hacia acá! ¡Aléjate! ¡Mamá! Creo que no se quiere ir de la casa. ¿Qué haremos? No sé. ¿No deberíamos regresarlo al lugar de donde proviene? Supongo que podremos llevarlo al bosque cuando tu papá regrese de su viaje de negocios. Bueno, ¿qué vamos a hacer hasta que papá regrese? ¿Qué? ¿El escarabajo rinoceronte te siguió hasta tu casa escondido en tu mochila? Mi mamá logró atraparlo y lo puse en un contenedor. No quiero que se me suba la cara mientras duermo. ¿Entonces será tu nueva mascota? No. Mi papá y yo lo regresaremos al bosque este fin de semana. ¿Por qué? Creo que deberías quedártelo. No puedo. Los insectos me dan miedo. ¿Aún no le has puesto nombre? ¿Por qué ponerle nombre si no me lo voy a quedar? ¿Por qué ponerle nombre si no me lo voy a quedar? Sé que te voy a regresar, pero como eres muy fuerte, creo que te voy a llamar Popeye. En fin, necesitas un nombre, ¿no? ¡Popeye! ¡Levántate! ¿Qué debo hacer? ¿Lo tengo que ayudar? No puedo. ¿Qué tal si se sale? ¡Claro! Creo que podría ayudar a Popeye usando ese lápiz. ¡No te vayas a salir! ¿Entendido? ¡Lo hice! Creo que de tanto mirarlo, comienza a parecerme lindo. ¡Buenos días, Popeye! Aquí está tu desayuno. ¡Está en mi mano! ¡No, Popeye! ¡Vuelve ahí dentro! ¡No! ¡Popeye! ¡Vuelve a tu casa! ¡Debes regresar! ¡Popeye está en mi mano! ¡Benji! ¡Llegaron tus amigas! ¿Qué haces, Benji? Vinimos a ver al escarabajo rinoceronte. ¿Cómo ha estado? ¡Asombroso! ¡Bienvenidas! ¡Les presento al escarabajo Popeye! ¿Popeye? 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 Lo deben conocer. Mi amigo escarabajo es. Su nombre es Popeye. Y mi gran amigo es. Es genial. Su poder no tiene igual. ¡Es Popeye! ¡Es Popeye! Cuerno colosal. Patas para andar. Puede pequeño ser. Y valiente también. Poderoso es Popeye. 員. Puerno colosal. Alza alza. Patas para andar. Trepa trepa. Puede pequeño ser. Y valiente también. ¡Poderoso es Popeye! ¡Aquí viene! ¡Poderoso y inigualable! ¡Nuestro amigo es Popeye! ¡Sí! Me pone feliz saber que ahora tienes un nuevo amigo, Benji. ¡Sí! Mañana voy a ir a la tienda de insectos a comprarle su comida. Benji, ¿a qué hora iremos el sábado al bosque? ¿Qué? Se me olvidó. ¿Por qué tienen que ir al bosque? Cuando el papá de Benji regrese de su viaje, vamos a ir al bosque a devolver a Popeye. Bueno, pronto tendremos que decirle adiós. Yo no quiero. Y justo ahora que me agradaba Popeye... ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Si no quieres devolverlo, solo tienes que quedártelo. Ya te volviste muy cercano a Popeye. Aún así... ¿Es porque crees que Popeye quiere regresar a su hogar? Sí... Porque antes él vivía en el bosque. Cierto. Esta casa es muy pequeña para él. Popeye, tienes que ser feliz ahí en el bosque. ¿Lo entendiste? Bien, niños. ¿Este es el bosque donde vivía Popeye? Sí. Popeye, es hora de que vuelvas a casa. Estoy segura de que Popeye te lo agradecerá. Adiós, Popeye. Ya vete, Popeye. Tus amigos deben estar esperando. ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Benji. Es una libélula. ¡Libélula! ¡Quítamela! ¡Tampoco me gustan las libélulas! ¡Benji! ¿Qué pasa? Hace un momento estabas llorando. ¡Me siguen dando miedo los insectos! ¡Que querida! ¡No tuve que me en paz! ¡Ah! 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 ¡Ah!